¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Gilles Prito y estamos en una nueva noticia y es que si ayer por la noche hablamos sobre la pillada del juego cruzado entre PS4 y Xbox One la primera vez que esto se hace posible en consolas, mediante Fortnite hoy tenemos otra nueva imagen que se ha filtrado en Reddit por un usuario que tenéis en la fuente de la descripción lógicamente no puedo ponerlo en pantalla, pero confirma al fin la unión entre PS4 y Xbox One ocurriendo por primera vez en el popular Fortnite, a pesar de que es un título un tanto difícil de distinguir aplicando la ampliación de imagen necesaria, puede verse debajo del primer recuadro del objeto del usuario un botón, mientras que en una pantalla lo que podemos ver es el triángulo distintivo de los controladores de PS4 en otro está presente la I de los mandos de Xbox One la imagen desde luego no quiere decir que se vaya a implementar de forma definitiva aunque de hacerlo tampoco contamos con ninguna referencia temporal en la que poder esperarlo sea la fecha de salida aún así, lo verdaderamente importante es que de ser esto cierto por lo menos las vías de comunicación entre ambas plataformas estarían mejor mejor que nunca, lo cual facilitaría en gran medida cualquier futura intención por último destacar que resulta bastante curioso que el juego supuestamente utilizado para explorar el crossplay entre ambas consolas haya sido Fortnite pues desde un principio parecía que, pues bueno, que Minecraft iba a ser el primero pero no, parece ser que a todas todas el título de Fortnite parece ser que será el primero en el que se implementará esta función si es que todas las compañías quieren, que parece que sí así que otra imagen que se filtra de esta pillada del juego cruzado entre ambas consolas lo cual es una gran noticia y no, dejadme vuestra opinión muchas gracias a todos por estar ahí like y favoritos y nos vemos en la siguiente hasta la próxima, chao ¡Chau! Chau! 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 Chau!